Caídas en el IBEX presionado por la banca EIAG. El consorcio de aerolíneas ha anunciado un nuevo profit warning tras la compra de Air Europa. El inversor español ya mira las elecciones de este domingo. La historia nos dice que la bolsa suele registrar caídas tras unos comicios sea cual sea su resultado. Al otro lado del Atlántico, Trump asegura que las conversaciones con China van realmente bien, igual que los futuros de Wall Street, que vienen con nuevas subidas. Dentro de Estados Unidos, atención a Disney, que sube tras batir expectativas con sus resultados trimestrales. La compañía ha anunciado además la fecha en la que desembarcará en España con su servicio de streaming Disney+, el 31 de marzo de 2020. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.